aquí estoy aquí estoy como siempre en piscicultura coronado alias el pollito ahí están o sea no se ven porque están para abajo ya cuando ella está en la tilapia tan grande ya no se dejan ver ahí están abajo y por el momento nada más está viendo el agua piscicultura coronado se requiere aquí de un buen mantenimiento como este que tenemos para que la tilapia sigan avanzando ahí tenemos esa turbina inventada por claudio coronado alias el pollito por aquí sigo todo en tratamiento de esta pileta aquí ya le voy a cambiar esta agua por ahí tenemos un bombeo muy bueno aquí tenemos la cachama que tampoco se dejan ver porque se mantienen para el congo es una bomba que tenemos preparada ahí dándole su buen oxígeno ahí aquí tenemos los olevines estos se dejan ver un poco porque todavía está medio pequeño también se agachan por ahí sigo tina de reserva pileta como le llamamos también agua en buenas condiciones agua limpia para cuando tengo que hacer el cambio tenemos propia agua aquí la envaso aquí de aquí la tiro allá y ahí y por ahí sigo en esta otra pileta tenemos calpia espejo tampoco se dejan ver cuando suben a comer nada más bueno aquí tenemos este aparato tiene su transmisión esa es la transmisión de este aparato que coronado inventó por aquí en su proyecto de piscicultura coronado este es el motor está ahí abajo porque tuvimos que prepararle esta capota que ustedes ven ahí bueno se alimentamos fácilmente usamos un tanque plástico para esto porque este motor no se puede mojar porque si se moja se lo hay ya ustedes saben hasta aquí ha sido esta parte de este video sigamos con más en 20 y para adelante